Además de ser una gran diplomática, el servicio profesional de carrera, el servicio exterior mexicano, el que supo decirle a este régimen no cuando era no. ¿Y eso? Que no es fácil en este régimen. Nunca ha sido fácil, pero nunca menos. En este régimen nadie se atreve a hacerlo. Yo quisiera que le platiquen al público un poco al detalle, porque no creo que estén todos enterados de Marta. No, mejor que ella nos platique cómo fue que se le puso enfrente al presidente y al canciller. Cómo fue que les dijo no cuando era no. Cómo fue que corrigió o intentó corregir el rumbo de esta errática, si no es que fallida, política exterior que está llevando la cuatro veces. Yo le doy el resultado. Y ahora sí se los digo neta, neta. Nuestra embajadora de hierro y brillantísima diplomática, la número uno de México, la gran Marta Bárcena. Gracias. Bienvenida. ¿Qué pero le pones a Isabel Arvide? Hablando de Turquía. Ay, güey. Ah, ¿verdad? Perdón, Marta. Le quería descomponer las cosas. Perdón, Marta. No, para meterles amor. Me equivoqué. Qué horror. Qué horror. Oye, pues decir ante todo que Marta Bárcena es una destacadísima diplomática mexicana. Marta, eres brillante en muchos sentidos. Muy, y muy valiente. Por tu experiencia, por tu preparación, por tu larga trayectoria, profunda trayectoria en materia de política exterior y diplomacia. Sino porque efectivamente en momentos críticos ha adoptado posiciones muy valientes de cara a los intereses de México. Y ha puesto por encima de sus muy intereses personales y profesionales las razones del país. Así es que un privilegio que estés con nosotros. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Ética, honesta, inteligente, brillante. ¿Qué más te digo? No, ya nada. ¿Por qué? No, es que sí. Oye, si no va a salir. No, y sí la distingue también otra cosa, además de ser una gran diplomática, el servicio profesional de carrera, el servicio exterior mexicano, el que supo decirle a este régimen no cuando era no. ¿Y eso? Que no es fácil en este régimen. Nunca ha sido fácil, pero nunca menos. En este régimen nadie se atreve a hacerlo. Yo quisiera que le platiquen al público un poco al detalle, porque no creo que estén todos enterados de Marta. No, mejor que ella nos platique cómo fue que se le puso enfrente al presidente y al canciller. Cómo fue que les dijo no cuando era no. Cómo fue que corrigió o intentó corregir el rumbo de esta errática, si no es que fallida, política exterior que está llevando a la 4P. Yo les doy el resumen en 14 segundos. En teoría iba a ser secretaria de Relaciones Exteriores, en teoría. Yo hablo de teoría. Yo, perdón. No. Y fue embajadora de Estados Unidos, de México, en Estados Unidos, en el gobierno de López Obrador. Este, aguantó mucho, hasta que dijo basta, renunció, con unos pantalones impresionantes, y la invitamos para que nos hagas el favor de platicarnos la realidad. Sí, con mucho gusto, Carlos. Mira, efectivamente yo entré al servicio exterior hace más de 43 años. 43 años. Tenía yo 21 años cuando hice el examen de ingreso al servicio exterior. Y fue muy curioso porque el entonces director del Matías Romero me decía, no, está usted muy joven, no puede entrar. Y yo le decía, bueno, déjeme cuando menos hacer el examen de cultura general. Yo, habiendo estudiado comunicación en la Ibero, en donde eres aprendiz de todo y oficial de nada, pues el examen de cultura general lo saqué con un puntaje muy alto. Estudiaste lo que yo estudié. Comunicación. En la misma universidad. Hay tres comunicadores aquí. Ciencias y técnicas de la información. Ya se llamaba comunicación. Ah, ya no. No, pero yo soy el Betabel. Tú también ciencias de la comunicación. Sí, nada más que yo lo estudié en la Náhuatl. En la Náhuatl. Estaba como ciencias de la comunicación social. Bueno, yo también estudié la maestría en comunicación política. Ah, bien. En la Ibero de Washington. Comunicólogo. Entonces, aquí es un suro comunicólogo. Entonces, nos vamos a entender muy bien. Adelante, Marta. ¿Qué? ¿Qué? Yo no estudié leyes. Yo sí, pero estudié derecho. Entonces, Marta. Y entonces, paso el examen y con una puntuación alta. Y ese examen lo hizo también, de broma, el entonces secretario Santiago Roel. Y sacó una puntuación más baja. Y entonces le hacía la broma al director del Matías Romero. Mira, Santiago, esta es la niña que sacó una puntuación más alta que tú en cultura general. Y así entré a relaciones exteriores. Y tuve el privilegio de contar con unos jefes extraordinarios. O sea, uno de mis primeros jefes fue don Sergio González Galvez. Un único, ¿no? Un sector jurídico de la cancillería. Otro fue don Antonio González de León, que yo lo considero como mi padre diplomático. Que él fue el que hizo, por ejemplo, toda... Él dictó a la máquina la exposición de motivos para la ratificación de los pactos de derechos humanos. Que después nada más corrigió Jorge Castañeda, padre, y el presidente López Portillo. Andrés Rosenthal, Víctor Flores Olea. Ah, cómo no. Jorge Montaño. Andrés Rosenthal fue el director general para América del Norte, cuando yo era la jefa de departamento de trabajadores migratorios y cooperación fronteriza. Porfirio Muñoz Ledo, en Nueva York. Manuel Tello. Entonces, yo me formé con ellos. Con puro gigante. ¿Qué escuela? Con puro gigante. Con puro gigante. Y en el Matriac Romero me dieron, por ejemplo, Derecho de los Tratados, Bernardo Sepúlveda, Derecho Internacional, César Sepúlveda, y Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa. Esa es la escuela de la que vengo. Y esa es la escuela que siempre ha defendido que la mejor arma de la política exterior de México es el derecho internacional, es la ética y son las posiciones de principio, por un lado. Y por otro lado, pues, todos estos grandes que acabo de mencionar, pues, fueron los que crearon la Dirección General de Protección, los que siempre abogaron por una política humanitaria en materia de migración, en materia de refugio, los que hicieron que ese México ratificara la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que apoyaron la creación de la Comar, que ahora se propone desaparecer o subsumir en la Secretaría de Gobernación en lugar de un órgano desconcentrado. ¿Qué es la Comar? La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Carlos. Con ellos, con don Antonio González de León, empezamos a ver el tema de los desaparecidos durante la guerra en Guerrero, durante la guerra sucia contra la guerrilla. O sea, formada en esa escuela de decir, a ver, por un lado, tenemos esta posición ética de derecho internacional, de defensa de los intereses de México, pero por otro lado, entender que la política exterior es también un ancla y un coayuvante de los cambios en política interna, porque la ratificación de los pactos de derechos humanos, pues, llevó también a acompañar la apertura del sistema político en México, de las reformas de la época de López Portillo, ¿no? Y, posteriormente, siempre vieron la política exterior muy ligada a la política interna, pero no necesariamente con el lema de que la mejor política exterior es la política interna, sino que hay una relación dialéctica entre la política interna y la política exterior, también para que la política exterior influya en la política interna. Y ni qué decir que esto sucedió con el Telecán, porque el Telecán viene también, al ser un tratado internacional, y así está, que cambia las leyes internas, cambió el modelo económico de México. Fue la culminación del cambio del modelo económico de México hacia una mayor apertura al exterior y hacia una convergencia de medidas regulatorias y de políticas públicas de México con Estados Unidos. Entonces, ese era el contexto en que yo me formé y durante la campaña que platiqué muchas veces con el presidente López Obrador, hablamos de la necesidad de una política exterior de Estado que implica que sea atenida, que se atenga a la Constitución y que cuente con el apoyo de todos los partidos políticos. Creo que, de alguna manera, todavía los dos primeros años de este gobierno se mantuvo un poco esa línea, porque el objetivo, a lo menos con la relación con Estados Unidos, era lograr el cierre de las negociaciones del T-MEC, que sí se firmó el último día del gobierno del presidente Peña Nieto, pero después hubo que firmar unos acuerdos anexos, y lograr la ratificación que se logró con un altísimo número de votos en el Congreso de Estados Unidos. Y, por otro lado, el presidente me decía mantener la relación lo más tranquila que se pueda con Estados Unidos para que yo me pueda concentrar en mis prioridades internas. No fue tan fácil eso porque la obsesión del expresidente Trump con migración hacía que, quería migración cero, lo cual es irreal, no puede haber migración cero. Entonces, las presiones sobre México eran muy fuertes. Creo que después se ha ido abandonando esa idea de una política exterior de Estado, porque sí vemos que, a pesar de que los partidos de oposición se han votado a favor de varios nombramientos en la Cámara de Senadores, han ratificado, pues hay serias divergencias en otras partes de la política exterior. Y lo que vemos es un entrelazado cada vez mayor de política exterior y política interna, pero con medidas muy contradictorias, porque decimos unas cosas a nivel exterior y hacemos otras a nivel interior, que no van a poder seguir siendo tan contradictorias en mucho tiempo, porque entonces México va a perder credibilidad en el exterior. Claro. Oye, Marta, efectivamente, como bien dices, vemos por un lado en el discurso de parte del presidente una defensa de una política exterior basada en principios, en la defensa de principios que ha sostenido México y que en algún momento lo colocaron en un liderazgo internacional precisamente en esta materia. Y por el otro lado, vemos que en la realidad hay una política exterior, por decirlo menos, confusa, donde ya no sabemos exactamente dónde estamos, sobre todo en la relación con Estados Unidos, donde por un lado tienes un discurso amable a nivel de presidente, pero por el otro lado ves una guerra entre funcionarios norteamericanos, funcionarios mexicanos que están pegándole a esta relación bilateral. ¿Dónde estamos exactamente en este momento en la relación con Estados Unidos? Mira, yo creo que es muy difícil de describirlo de manera precisa, Beatriz. Yo creo que hay conciencia en México desde hace muchos años de que la relación con Estados Unidos es la más importante que tenemos y hay conciencia, no solo eso, de que el futuro de México está ligado a Estados Unidos. Porque todo el modelo de desarrollo económico en México, todo el desarrollo depende de la relación con Estados Unidos. A ver, el comercio entre México y Estados Unidos ahorita supera los 700 mil millones de dólares al año. Nada más para comparación, es superior el comercio México-Estados Unidos al Producto Interno Bruto de Argentina. Sí, sí, sí. Fíjate. Nada más para que se vea la dimensión. Entonces, tú no puedes romper con ese socio. Pues no. Sí. Y luego, es un comercio que es súper habitario para México. Nosotros exportamos más de lo que importamos. Sí, es cierto. Y eso, ¿qué hace? Que a través de ese comercio con Estados Unidos, estamos subsanando el déficit que tenemos de comercio, por ejemplo, con China, con Europa, con otros países. Entonces, tienes que partir de esa realidad. Pero no solo es el comercio, es la inversión. Estados Unidos constituye aún en la actualidad cerca del 50% de la inversión extranjera directa en México. Ha disminuido, antes era casi 66. ¿Por qué? Porque muchos otros países han decidido establecerse en México como plataforma de producción para toda América del Norte y para el mundo. Es decir, también la inversión extranjera que llega a México llega por la relación de México con Estados Unidos. Tercero, tenemos un marco jurídico muy preciso que era el Telecán y que ahora es el T-MEC, que regula todas estas inversiones. Cuarto, y para mí a veces es en primer lugar, es la inmensa comunidad o comunidades de origen mexicano en los Estados Unidos. Ahorita ya la minoría hispana es la primera minoría en Estados Unidos y se calcula que es de 60 millones de personas. El 60% de esa comunidad hispana es de origen mexicano, de primera, segunda o tercera generación, entre 36, 38 millones. Y digo, se estima porque de esos 36, 38, a lo mejor 40, 11 serían mexicanos de primera generación. Y de esos 11, 5 serían indocumentados. Entonces, no podemos tener la certeza del número porque es difícil contar a los indocumentados. Y de esos indocumentados, alrededor de un millón son soñadores, jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos de niños. Entonces, es una comunidad inmensamente compleja en esta composición de edades, de orígenes y de dónde están ubicados y de dónde provienen. Pero es una comunidad que en México se conoce poco, se sigue pensando con muchos prejuicios de que todos son indocumentados, explotados en el campo. No, hay un sector importante de eso, pero hay otros empresarios riquísimos de la comunidad mexico-americana. Presidenta de la Cámara de Comercio de Los Ángeles de origen mexicano-americano, cada vez más participantes en la política, diputados, representantes. El primer senador de origen mexicano-americano, la expadilla por California. Y luego tenemos una frontera de más de 3 mil kilómetros con 57 puertos de entrada. El primer puerto de entrada comercial para Estados Unidos es ya Laredo. Ellos llaman puertos a todos terrestres o marítimos. Ya Laredo está por encima de Los Ángeles y Long Beach. No te creo. Sí, Laredo. Ya le ganó a San Diego. Ya, ya. Y ya México es indistintamente, ah, siempre, como puerto de entrada de bienes. Sí, sí, sí. De bienes. Porque aparte cada puerto de entrada tiene un poco su especialización. Por ejemplo, el grueso de la entrada de frutas y verduras mexicanas a Estados Unidos se lleva a cabo a través de Nogales. En segundo lotar de Mesa de Otay, el tercer lugar el puente de Far. El ganado entra por San Luis Río Colorado. Sí, entonces hay toda esa especialización. Sí, entonces el manejo de esa frontera, la división de aguas en el Colorado, en el río Bravo por el Tratado de Aguas de 1944, los problemas de saneamiento de agua, de contaminación ambiental, de mantos freáticos compartidos, el hoyo de la dona en el Golfo de México, todo eso, hacen que Estados Unidos sepa que la relación más compleja que tiene en el mundo es con México. Porque aparte muchos de estos temas no son de política exterior, son de política interna, o lo que los expertos en Estados Unidos llaman intermestic, internacional y doméstico. Entonces, esa es la realidad, una realidad de la que no podemos escapar. Entonces, siempre hay esa conciencia de que es tan importante que hay que mantenerla, y eso es lo que procuran los presidentes. Pero el gobierno de Estados Unidos no es monolítico, como no es el de México. Entonces, sus agencias llevan sus propias agendas. Entonces, pues la agenda de la DEA es combatir el narcotráfico, la agenda del Departamento de Seguridad Interior es controlar la frontera, la agenda de Estado, pues ellos tienen que hacer un informe anual de derechos humanos que a México nunca le ha gustado, pero que lo tienen que hacer por mandato del Congreso. La agenda de Tesoro es otra y se entiende con Hacienda. Y entonces, la Casa Blanca puede mandar líneas generales, pero cada institución lleva sus ritmos. Y hay actos o decisiones que toman estas instituciones, pues que molestan, como fue la decisión, por ejemplo, de la DEA y de los fiscales, y aparte el Poder Judicial de Estados Unidos, de los fiscales de la Corte Este de Nueva York, de detener al general Cienfuegos, y nunca sometieron esa decisión a la consideración del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Entonces, ni Estado ni Defensa sabían de esa detención, que iba a llevarse a cabo esa detención. Lo que te indica también el desorden al interior del gobierno de los Estados Unidos. Y algo similar sucede en México. Aunado ahora a que estamos en ambos países en una etapa preelectoral, y entonces entran al discurso, a la narrativa, a los enfrentamientos, las posiciones y las ambiciones políticas personales. En el caso de México, del secretario de Relaciones Exteriores, que es fundamental por sus ambiciones a la presidencia. En el caso de Estados Unidos, de los republicanos conservadores, que quieren, en el Congreso y en los gobernadores, como de San Luis y Abo, que quieren hacer de los temas de la relación con México, sobre todo migración, el tráfico de drogas, fentanilo, el tema para atacar de debilidad al gobierno de Valle. Exacto. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy complejo, en donde las tendencias hacia la confrontación van a ser mayores que las tendencias a la cooperación. Pero que paradójicamente es cuando más se requiere la cooperación para que no se va a romper la relación, porque somos un matrimonio en el que no cabe el divorcio, pero para que no llegue la sangre al río en ciertos temas. Y cuando digo la sangre al río, es que se llegue a la imposición de sanciones, al bloqueo de la frontera, al cierre parcial de la frontera. A eso voy. ¡Gracias!